no leo esto tengo el cosito acá bueno cuando me dice jorge vas a hacer el keynote en inglés tenía todos estos temas para elegir por ejemplo que es un tema que todos manejamos sin embargo elegí comunidades de gp y o flakartis está preguntando porque otra presentación de comunidades venimos hablando de comunidades de 1997 ya todos sabemos cómo son las comunidades todos sabemos pero cuando uno va a la realidad a la operación empieza a conectarse con distintos proveedores cuando voy a decir con distintos no estoy hablando de ninguna y te dicen pero yo quiero que el tráfico no salga del sistema autónomo el sistema autónomo 65 años a comunión que me tenés que lo tenés que mandar a rtbh no entonces porque otra presentación de comunidades es una forma simple de hacer tráfico en tránsito la verdad es que es súper simple no hay que andar desagregando rutas no hay que hacernos tripens local preference y cosas extrañas y cosas extrañas que es más loco todavía si hace 25 años que trabajo como ven al principio era invitado especial rpk y por qué invitado especial rpk y por qué invitado especial rpk y por qué invitado especial rpk y a la manera de filtrar prefijos y otra vez volvemos a algo en 1997 filtro de prefijo lista de acceso comunidades o sea este tipo se quedó en 1997 no la verdad es que uno estando del lado este es el motivo verdadero es completamente egocéntrico yo siempre trabajé en empresas que daban servicios a otros y generalmente eran empresas grandes entonces todos teníamos comunidades todos teníamos comunidades todos teníamos arrepentaditos brindamos con champán comíamos un corno y esas cosas si la realidad que ahora estoy del otro lado estoy como un es un cloud service provider detrás nuestro no hay más nada ya está tenemos cinco clientes con bgp y demás y los clientes con bgp y sus propios prefijos nos piden cómo hago para no enviarle a cierto sistema autónomo lo que tenemos y trabajamos con un esquema de comunidades pero cuando necesitamos ir un paso más allá más allá del tránsito que tenemos generalmente estos tránsitos o estos proveedores o sea el internet no tienen un esquema completo de comunidades este por ejemplo no pueden cambiar el local preference que tienen que agregar prefijos no podemos dejar de enviar que esto ya lo hablamos o por ejemplo tenés que esperar cuatro días para que actualicemos los filtros por qué porque ellos tienen que actualizar sus filtros y luego a sus tránsitos les tienen que pedir que actualicen sus filtros entonces hoy en internet cuatro días creo que en un segundo hay tres billones de mensajes en facebook doscientos mil millones de mails cuatro días es toda una vida no se puede esperar el objetivo de la presentación definir comunidades básicas que todos deberíamos tener aquí hay miles de presentaciones pongan ahora en google bgp community presentación nano que van a ver una de hace mil años es también mostrar cómo configurar muy simplemente rpki y una invitación a un webinar de bgp avanzado son los tres la comunidad está definida en el rpc diecinueve noventa y siete tiene dos campos el uso más común es poner nuestro sistema autónomo en el primer campo y dividir las comunidades en dos tipos de usos una de información que será información geográfica y otra de una acción la información geográfica es nodo, pop, ciudad puede ser hasta el rack donde está el router la acción es generalmente cambiar local preference agregar un prepend y no propagar hacia cierto sistema autónomo y demás esto que dije no enviar a 64.000 pero esa comunidad tiene 32 bits y la CNIC me asignó ese sistema autónomo cuando voy a poner ese sistema autónomo que parece de 32 bits lo pongo en el router configuro hago ese comando ahí y me dice que es un sistema inválido es un sistema autónomo inválido porque no está en el rango 65 de 0 a 65.000 ¿por qué? porque esto es un sistema autónomo de 96 bits son los nuevos sistemas autónomos que son los nuevos sistemas autónomos antiguos y acá me equivoqué la CNIC asignó unos 10.000 ADN de 96 bits desculpe no era 32 bits entonces ¿qué puedo hacer con esto? con esto porque no lo puedo poner con las comunidades digamos de de no a la ciencia puedo hacer algunos trucos muchos proveedores hacen trucos como por ejemplo dividirlo en dos partes entonces pongo 65 55 2.1 y luego ahí tomo las las acciones y tomar esos 4X pueden ser otra vez también un local pre para descargar el PEN no no propagar hacia hacia otro sistema autónomo usar 100 puntos porque en el libro los ejemplos son siempre 100 puntos pero que hago si me asignaron ese sistema autónomo 1.234.567.890 ser feliz y utilizar estas comunidades se llaman en ingleses large communities la traducción mejor sería comunidades grandes y aquí hay una frase de townhouse que dice que es más fácil encontrar un local preference de 4.000 millones que meteron a ese de 32 bits y colocaron a ese de 32 bits la comunidad de 96 bits otra vez definida en la RFC 8092 tiene tres campos hay un uso sugerido en otra RFC 8195 donde tengo mi sistema autónomo la función y el parámetro y si agregamos un nuevo campo digamos a la a la versión anterior de comunidades y nuevamente vamos a tener los dos usos más comunes son tener una información cierto nodo cierto equipo cierto cliente país lo que sea y una acción las acciones otra vez son las mismas nada más que podemos tener cosas mucho más desagregadas si no tengo comunidades y hoy tendría que elegir entre 32 y 96 bits por más que yo tenga un sistema autónomo de 16 bits los ejemplos son varios por ejemplo definir esta comunidad sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis dos puntos setenta para que mis clientes cambien su local preference a setenta si pero que pasa si con el tiempo luego me conecto tengo un cliente que tiene un sistema autónomo setenta y tengo definidas comunidades para filtrar a los sistemas autónomos para no propagar hacia los sistemas autónomos tendría que elegir otra comunidad tendría que documentar esa otra comunidad en algún lugar ese documento nadie lo va a leer y vamos a hacer lío con este sistema autónomo setenta que es la de las comunidades básicas comunidades básicas esto otra vez lo van a encontrar por todos lados hay comunidades de información por ejemplo aquí por ejemplo aquí Una donde tenemos nuestro sistema autónomo, 65.540, 2.31 y el código de país. Y luego un código de POP, que eso lo dijo yo, el código de país, ahí fue una norma, piso 3166, donde están listados todos los países, el número que le corresponde, las tres letras que le corresponden, y el código de POP se lo puedo poner yo como quiera. Por ejemplo, en este caso 068 es el código de país de Bolivia y elegí el POP 001 como Santa Cruz. Entonces yo sé que todos los prefijos que tenga con esta comunidad van a venir de Santa Cruz, Bolivia. Comunidades de Acción Básica, aquí tengo mayor facilidad para definir, para tener un tercer campo, puedo elegir distintas acciones y distintos valores. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi sistema autónomo 2.100 es siempre para cambiar el local preference. Mi sistema autónomo 2.200 es siempre para agregar prepend. Mi sistema autónomo 2.0 es siempre para no propagar al sistema autónomo. Y una en particular, 61.540 2.666, que es una comunidad básica para rupteo de agujero negro, o Black Hole Routing, muy utilizada. Hay gente que usa 999, usa 1.666, y la verdad que el estándar de facto es usar mi sistema autónomo 2.666. Hay otro local, hay otro, otra RPC, donde define una comunidad, una well-known community para utilizarla como Black Hole Router. Black Hole Router, que yo no lembro si yo coloquei aquí. Bien, iba a decir algo. Voy a hablar una cosa, y ahora esqueci. Ah, lo que tiene de bueno, lo que comprové con las comunidades grandes, con las large communities, es que muchos proveedores de tránsito, cuando yo les envío las rutas, borran las comunidades, o sea, toman la acción y luego borran las comunidades que yo estoy enviando. No sucede lo mismo con las large communities, uno va a los looking glass de los tránsitos y ve que le han borrado todas sus comunidades y quedan las large communities, hasta que se den cuenta, ¿no? Pero, mientras tanto, es bueno, esa es otra ventaja para ver de dónde viene, de dónde se definió, y de dónde se definió, y de dónde se definió la información. Pan para hoy, comida hambre para mañana, pero... Algunos... Algunos... Ejemplos. Ejemplos, ahora. Estos ejemplos los voy a poner aquí. Voy a colocar aquí estos ejemplos. En particular, son... Son proveedores fuera de la región. Elegí todo que sea fuera de la región, para que nadie me tire con algo desde... Desde... Desde allá. Ehm... El mensaje es que las comunidades... Podemos hacer de todo con las comunidades. ¿Sí? Con estos dos campos, utilizar nuestro sistema autónomo. Y... Dos puntos. Y dos puntos. Y poner un valor. Utilizar las comunidades largas. Esto, por ejemplo, este ejemplo de aquí es... Generalmente, eh... Muchos proveedores de tránsito lo que tienen es... No enviar a... No enviar a... No enviar a Europa. No enviar a América del Sur. Y otra comunidad aparte para no enviar a ningún lado. Y... Esto lo definieron estas personas. Esto es cartel en India. Lo definió con utilizar las tres comunidades Para que complicarme con una comunidad más Si ya tengo las otras Comunidades geográficas Esto es BCCW Proveedor mundial Donde te indica las comunidades que tienen Como verán aquí Utilizan todavía las comunidades antiguas Tienen código de región Código de POC Si en Estados Unidos Costa Este, Costa Oeste, Europa Ya cuando ingresamos a los A los IXPs Empezamos a ver que empiezan a utilizar los IXPs Utilizan estas comunidades De la RFC 8092 Fíjense que simple que es Vejo como es simple Utilizar prepens Y Si, este ejemplo es para utilizar prepens Fíjense que cambian un esquema Utilizar un sistema autónomo privado A tener su sistema autónomo Para tener un sistema autónomo Esto es DEPIC en Amsterdam Me parece Y utilizan el segundo campo Para prepens Una vez, dos veces o tres veces Si es cero Le hago prepens A todos los peers Que tengo en el IXP Y si es Si es con el sistema autónomo Se lo hago exclusivamente A cada uno Y dice que aquí Nuevamente Lo que estoy diciendo es Se sacan de encima Este 65.001 Que por ahí un cliente Lo puede utilizar Y decir Voy a utilizar 65.001 2.6140 No se lo voy a enviar A este sistema autónomo Y sin embargo Por ahí 65.001 2.6140 Es también utilizado Por un proveedor de tránsito Que al recibir Esa comunidad No se En vez de no agregarle un prepens Bloquea el tráfico No propaga el tráfico A ese sistema autónomo Con esto lo que hacemos Es utilizar nuestro sistema autónomo Que da definida La comunidad Unívocamente Yo sé que es El sistema autónomo 66.001 6.695 Y las acciones Que tiene que tomar Entonces No es solapamiento De comunidades Porque es otra cosa Que estoy viviendo Muchos Utilizan estas comunidades Las comunidades RPC Con dos campos Y a veces es solano Si alcanza el tiempo Tengo un ejemplo Que voy a mostrar De un cliente Que lo que llamamos El capitán comunidad Flix Flix Otra vez Esto Mais una vez Esto es un IEXP En Miami Utiliza también Comunidades Para prevenir Anuncios Si Aquí otra vez Aquí otra vez Es muy utilizada Cero Dos puntos Sistema autónomo Dentro del IEXP Para no propagar Hacia cierto Hacia cierto Sistema autónomo Es también Estándar de facto Sin embargo Aquí Si nos movemos A comunidades Largas O grandes Queda nuevamente Queda nuevamente Bien claro Cuál es el sistema Autónomo Al que Al que le quiero enviar Esta comunidad Que acción Quiero tomar Y sobre Que otro sistema Autónomo Más de comunidades Es práctica Práctica y práctica Definir los esquemas Tomarse el tiempo De decir Bueno Voy a utilizar Estos tres campos El campo uno Siempre es mi sistema Autónomo El campo dos Lo defino Para lo que quiera Y el campo tres Lo defino Para lo que quiera Invitado especial RPKI Según estuve viendo Y acá Levanten la mano Los que me quieran Corregir Mis últimas mediciones En cantidad De prefijos De prefijos Y acá Carlos Me va a matar Que tienen un robo O que Cuando Yo los filtro Me aparecen como válidos El total De la tabla De internet Ya estamos Casi en novecientos mil Prefijos En la tabla total Y Solamente El veinte Veinticinco por ciento Me aparecen como válidos O sea Como que hay un Roa detrás Que me ayuda A validarlos Es muy poco Y es Algo muy Muy simple Para poder hacer Filtros dinámicos Entonces Acá viene Como lo demostré Mientras estaba hablando La confesión Todavía confundo Roa con RPKI El Trash Anchor Para mí Es un restaurante De mariscos Que se come muy rico O sea Carlos Martínez Por suerte Me explica No Tomás A ver Otra vez ¿La verdad Que te lo explica Ayer Sí Carlos Sin embargo Entiendo Para que es útil Lo utilizo Y por eso Lo importante Cuando uno está En operaciones Cuando uno está En la trinchera Ok Muy linda la teoría Pero este cliente Me está volviendo loco Y de 5 minutos Lo tengo que arreglar Sí Me está pidiendo Que le saque los filtros No puedo esperar 4 días El tipo tiene RPKI Y tiene los Roas Y me dice Que es imposible Que tardemos 4 días Entonces Entonces Vamos ¿Para qué lo utilizo? Es la manera Que es un filtro Es una forma Muy Muy simple De filtrar Dinámicamente O sea Yo no necesito Poner Un access list De 150 mil Prefixos Donde diga Bueno Tengo Un barra 32 Y acepto Hasta los barra 48 Y Ah Pero Uy Puse mal El número de IP Me equivoqué En vez de 168 Puse 186 Como dice Facundo Townhouser Si todos usáramos RPKI Mi vida sería Mucho más fácil Y no tendría que decir Frases semillas Entonces Es un filtro tan fácil Que es Válido Lo acepto O sea Hay alguien atrás Que está diciendo Sí Este prefixo Es de este Sistema autónomo ¿Quién es ese alguien De atrás? ¿Quién es ese alguien Que está ahí atrás? Son los ríos Son los ríos Que están atrás Carlos Carlos ¿Está cierto? Sí Porque están detrás De todo esto Son los ríos ¿No? Sí Certo O sea Hay alguien Con la suficiente confianza Para decir Que esto es válido El sistema Que se utilizaba Antes En los IRR Como RADB ALDB La empresa Formalmente Conocida Como Lumen Ahora que no sé Como se llama Tenía su IRR Pero había Muchos IRR Que yo iba Y ponía Todos los prefixo Del PI Chile A nombre De mi sistema Autónomo Y la gente Empezaba a abrir Los Files Con esto es Si es válido Lo acepto Si no es válido Lo descarto Seguramente Es un Kajak O es algún otro problema Y si es desconocido Recién ahí Paso esa lista De acceso Esa prefección De acceso Como se da ahora De miles De millones De prefechos Para ver Si es válido Si es un cliente Al final Está más interesante Eso de RPKI Que lo de la comunidad Bueno ¿Qué necesito Para RPKI? Se transforma En una trampa Es que ustedes Venían a la hora De las comunidades Y se terminan De RPKI Es súper simple Levantar un servidor Para RPKI Puede ser un Raspberry Pi Puede ser un Raspberry Pi Puede ser Y ya funciona Ese servidor Va a tener Hay software Esos son Dos que he utilizado Ford Que es El mundo Donde está Está dormido Está por ahí El Ford Que si no me equivoco Está desarrollado Por LACNIC Con LACNIC En X Si me equivoco Me tiran algo Y Routinator Que está Desarrollado En el LAS Cómo instalarlo Cómo ponerlo Qué es el protocolo RTR Todo eso es Súper simple Y Los routers Que hoy soportan RTR Que es este protocolo Que habla Entre el router Y el servidor Voy a decir El servidor RPKI Y acá Empiezo a ser agua Y este servidor Routinator O Ford No soporta Juniper Micro FFRR Per Cisco Ya tiene soporte En todos los vendors Si La configuración Es súper simple La configuración Del RTR La hago una vez Y luego Hago las consultas Y No puse La configuración No puse La configuración Me parece La configuración La tengo Ahora vamos a ver Conclusiones No Las conclusiones Son Si todavía no tienen Implementado Comunidades En RPKI Todavía están Es como si hoy Estuvieran Trabajando Con un router De 1997 Que tiene 4K De memoria Un Ethernet Y un T1 Si Les va a ayudar A ahorrarse problemas Y tiempo En el futuro Van a ser más dinámica La implementación De los clientes Hace más atractiva La oferta De conectividad Es decir Tenemos RPKI Incluso Si empiezan Con RPKI Y un par de condiciones Más Pueden firmar Manor Estoy hablando Con un Provedor De Sudáfrica Hace una semana Y me quería Presentar Manor Nosotros también Tenemos firmado Manor O sea La oferta Que ellos tenían Era Miren que nosotros Somos Manor Y yo al conocerlo Dije Vamos con esta persona Vamos con él Si todavía no Automatizan La red Este es un muy buen Primer paso Tener bien definido Tener un estándar De comunidades Es fundamental Para cualquiera ESP Aunque le den Servicios A ustedes Finales Servicios Para un ESP Si ustedes Tienen Pero que tengan DSL Cable Con el que sigan Imagínense Que en el futuro Pueden tener Clientes Que puedan pedir Comunidades Incluso Si son en ESPIS Exigirle comunidades A Sus proveedores De tránsito Sus proveedores de tránsito Tendrán que tener Una persona Que se tome Un día Para definir Las comunidades Entonces La idea De todo esto Es Un mensaje Es No tratemos A los routers Como mascotas Si O sea Este router Tiene esta configuración No la toquen Este router Tiene otra configuración Todos los routers Vamos a tratarlos Como ganados Cada vez Vamos a necesitar Más routers Con Ariel Estuvo presentando Las arquitecturas De los datacenters Donde se necesitan Un montón de equipos Y nuevamente En vez de tener Un solo equipo Monolítico Gigante Así Con 70 mil placas Podemos Reemplazar Ese super equipo Carísimo Con super soporte Por equipos Más pequeños Distribuir El ancho de banda Y ahí No podemos Tratarlo Como esta mascota Que tenemos Linda De super poder Sino que necesitamos Tratarlo como ganados Tener comunidades Tener PECA Automatizar PECA Automatizar BGP avanzado Cuando va a ser La idea Es No hablar De O sea BGP avanzado Ya tiene que saber BGP Vamos a charlar Más en profundidad Temas de RPKI Vamos a charlar Más en profundidad Cómo utilizar Comunidades Y demás Comunidades Y demás Muchas gracias No sé si tengo tiempo Para No sé si tengo tiempo Para El Capitán Comunidades Capitán Comunidades Bueno Esto es un caso El Capitán Comunidades Tenemos un cliente Que nos abre tickets Y la verdad Que nos ayuda Más a nosotros Ese es un cliente Que hace Enica En todo el mundo Y como ven ahí Utiliza bastantes comunidades He cambiado algunos números Para que no se sepa Bien quién es Ahí tienen la dirección IP Ya saben Esa es la que dijo Carlos Que todo el mundo se acuerda 2001 DB8 Barra 48 Y utiliza Este es uno de los nodos Utiliza 46 comunidades 46 comunidades Acá ven Mezcla de Comunidades De 16 bits Ya me olvidé Cuanto Ya me esqueci Las comunidades De RPC De 19 de 97 Y las comunidades De 96 bits El amigo Utiliza estas tres comunidades Para este proveedor Que se llama Aurelion O Aurelion O algo así La Telia O 1299 Tres comunidades Para no anunciar Cambiar el local preference Luego también tiene comunidades Para AMSIC Y aquí utiliza Las comunidades Grandes No anunciar No anunciar A ciertos sistemas Autónomos El Capitán Comunidades Utiliza un montón Estas son De mi empresa Interna No anunciar Distinto Fíjense que Aquí utiliza Una comunidad RPC De 19 de 97 Y una larga Para no anunciar Al AS1234 Esto lo cambió Tendría que haber utilizado Un AS1234 De los del pool De reservados Pero bueno 1,2,3,4 Creo que no existe Bueno aquí empezamos A ver algunas comunidades Nuevamente Que utiliza 65 mil Sistema autónomo privado E incluso Utiliza 65 mil Dos puntos Otros sistemas Autónomos privados Que hacen Distintas acciones Incluso analizando Esto me puse a analizar Que comunidades Utilizan El Capitán Comunidades Usa Y Hay algunas Que son bien claras Que las tengo Identificadas Que son Estas del primer Parágrafo Pero hay otras Que no sé Que es lo que hacen Por ejemplo Las 65 mil Sistema 64 9,90 No sé Que es Entonces Nuevamente Que pasa Si esa comunidad Para Proveedor de tránsito A Es No propagar A cierto sistema Autónomo Y para Proveedor de tránsito B Es Agregar Prepens O Nuevamente No dejar pasar El Capitán Comunidades Va a tener Bastantes Problemas Entonces Nuevamente Mejor Utilizar Comunidades De 96 bits Esto es Como la gente Que busca No pasa No, no Esto no está Acontecido No pasa No consigo Pasar Para El próximo Slide ¿Se puede Pasar A la próxima Desde Cabina De control ¿Vosotros De cabina De control Poden Mudar El slide Eso es lluvia Lluvia Ven Ven a mí Ven a lluvia Ven Bueno Ahora vamos a No sé qué pasa Es la lluvia Bueno Yo pensé que eran Ustedes aplaudiendo Yo pensé que eran Ustedes que me aplaudían Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Vamos a Continuar Se ha alargado La Se escucha fuerte La lluvia Te despedimos con lluvia Tomás Muchísimas gracias Renovemos el aplauso Por favor Para Tomás Un aplauso Grande para Tomás Ah Tenemos el bloque De preguntas Nos estás Escapando Igual estás bien De tiempo Tomás Pero Tomás ¿Cómo se te ocurre Irte? No me No me No me No me No me No me ha dicho Que había preguntas ¿No? Porque no sabemos Si hay No No sabemos Si Si Ya te aplaudieron Ya te aplaudieron Si no fue Bueno Un fuerte aplauso Para Tomás Un fuerte aplauso Para Tomás Lins Además Mira cómo han venido Personas a verte Después del evento Social de anoche O sea La sala está Mucho más llena De lo que imaginaste Alguna vez Que susto que tengo Con las preguntas Bueno Algunas preguntas Por aquí Para Tomás Hoy solamente Hoy solamente tenemos Especadores de primer nivel Es lo que vamos a tener Todo el día Presentadores de primer nivel Así que Preguntas para Tomás Preguntas a Tomás Yo tengo un anuncio Aquí para hacer Temos algunos premios Para aquellos que quisieran Preguntas Pero no 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 Cierto Digo que no me Hoy justo Vine Viene más prolijo Y no me voy a dar Recompensas a mí mismo Por hacer preguntas Pero Los que se animen Tenemos algún premio Gracias a Internet Society Y a Cristian Que hace falta de oír Quiere no lo oír más De Internet Society Yo acabo de ver O Cristian No encontré más Vamos con Julio Vamos con Julio primero Vamos con Julio primero Escuta Sí Solo a complementación Para su presentación Cuando vi que Estuvo invitándose A su presentación Cuando se convidó A su presentación Y nuestros Nuestros Rout servers Nos marcamos Los anuncios Com comunidades Com o resultado Da validação Do RPKI Então Você pode juntar As duas As duas cosas Exato E también Capitán Comunidad Que pode olhar Las comunidades Que temos usadas Que temos comunidades Que olham Perda de pacotes Y latencia Com os vizinhos Com os membros Permitindo A engenharia Do prato Realmente Mas Las implementaciones Se pueden extender No solo Con los ejemplos Que vi aqui Sino Como con los que vi Mas Também Con Julio dice Hola Para poder Un atributo VGP O sea Tenemos que acordarnos Que VGP Es una aplicación No está en la capa No está en la capa No está en la capa IP Es una aplicación De CP Como cualquier otra Nada más que maneja Y dentro de sus atributos Perdón VGP Maneja tanto IPv4 Como IPv6 Y los atributos De VGP Sirven Indistintamente Para cualquiera De las dos Familias Entonces El futuro Es Se están poniendo IPv6 Es un paso Muy bueno Agreguen esto Agreguen comunidades Exijanle a sus tránsitos También Tener comunidades Decirles No quiero desagregar Este Este IPv6 Este barra 32 En De ciertos millones De barra 48 No se cuantos son No se cuantos son Muchisimos Barra 48 Para que este si Este no Este si Este no Entonces Las comunidades Van a ayudar A Mantener La tabla De ruteo De IPv6 Pequena Una conversación Que termina Con No quisiera Tener que desagregarte Este 32 En 16 mil Rutas Pero Pero Usted mencionó La importancia De las comunidades De las comunidades Perdón El nombre es Alejandro Civilo Soy estudiante De la Universidad Privada De Santa Cruz de la Sierra Si usted mencionó La importancia De las comunidades O grupos De personas Para trabajar En conjunto Para promover Ciertos usos Como los LGT O mejores conductas ¿Cómo cree O cómo considera Que Porque siendo Que Bolivia Es un país Como dijo Mi compañero Que están saliendo Muchas UCP pequeñas Están empezando A meterse En este mundo ¿Cómo cree Que se podría Incentivar A que esos grupos Sean más públicos O más conocidos Para cuando No sé Se haga algún Tipo de consulta Bolivia Esos grupos No sean ocultos Y tengan como La voluntad De participar Más abiertamente Exacto Bueno Lo primero Es este Este foro Este foro Que tenemos aquí La lista De correo De LACNO Está Día Estaba ahí Que está En el capítulo Isox De Internet Bolivia Que son todos Son todos Foros abiertos O sea No hay que pagar No hay que Tener una membresía Simplemente Hay que tener Un correo Anotarse En las listas Mañana Ariel va a estar Hablando Nuevamente Creo que Del ACNO De la lista Si no Nos contactas A mí Ariel Aquí A la gente Que ha visto Pero la idea Es esa Justamente Del ACNO Es no ser No ser un grupo Cerrado Y justamente Por eso Es otro De los motivos Por presentar Comunidades BGP Si yo me junto Con los que nos juntamos Siempre Comunidades BGP Ya sabemos Hablamos Hablamos De Encapsulado 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 Pero Hay que volver A la base Todavía falta Mucho desarrollo Desenvolvimiento Nessa parte Pero Te invito A que te unas A LACNO No Claro Pero Yo hablaba Más De Cómo Podría Incentivar No solo Desde mi perspectiva Sino A otros O Como LACNO Podría Intervenir Creando Un grupo Focal Una pequeña Célula Que explique Un poco A la gente De este tipo De Este tipo De Actividad Son formas De organizar Trabajo ¿Verdad? LACNO Aspira A ser un grupo De trabajo Que cubre De toda la región Por eso No compite Sino complementa A grupos de trabajo Nacionales Incluso regionales O incluso De una empresa Alemante Poder En Bolivia Hay uno Que opera A través De un grupo De WhatsApp Entiendo No sé Quien lo administra Pero seguramente Le va a poder Preguntar a Lía Y a Solís Y ella se va a poder Decir No sé Si tienen lista De correo Mi recomendación Sería Que el grupo De WhatsApp Está muy bien Pero la lista Lo complementa Porque ahí Las cosas Que dan mejor Si vos me pediste Un bloque De configuración Para hacer algo Y pasártelo Por WhatsApp La verdad Que Passártelo Por WhatsApp Es medio Esquisito Pero a ti Si van a pasear Si van a pasear Configuración De un WhatsApp A un rato De producción No sé De generar Un poco de miedo Capaz que soy Un poco anticuado Si me dice Me dice Me dice Me dice Que preferiblemente No estamos No estamos No estamos construyendo No estamos construyendo Una organización No son las Naciones Unidas Este es un grupo Que tiene la particularidad De tener gente De muchos países Porque hay Por la naturaleza De internet Hay problemáticas Que son transnacionales Y después naturalmente Hay problemáticas Que son nacionales Si vos tenés un tema Con una ruta Que te anuncia A través de un equipe Tu vecino de enfrente El resto de la región No te va a poder ayudar mucho Tenés que ir Lo que abre la puerta Y amenazarlo Con violencia física De alguna manera Para las cosas Y ameazarlo físicamente Para conseguir alguna cosa Gracias Está un poquito anticuado Pero por ahí A veces Vieja guardia Pero efectiva Perdón Disculpen Buenos días Ricardo Huerta Tengo invitado Al programa de becas Mi consulta Era sobre El invitado especial De RPKI Estaba hablando Entiendo Desde los tutoriales Que estábamos Teniendo En un mes Como un método De seguridad También Para el anuncio De la evaluación De la ruta BGP Si bien se hace Con criptografía A través de firmas digitales ¿Por qué no Es tan adoptado Como el dato Que estaba dando Que solo el 20% De las cotas Que se anuncian Tienen Con válido Porque no están adoptados Como otro sistema De autenticación Como lo puede ser Según certificado Digital en una página web Como un TLS Yo creo que es ignorancia No saber que existe Muchas veces También La gente lo conoce Pero lo usa mal Me ha pasado Muchas veces Que en sistemas autónomos Tú básicamente Tienes tres campos Para registrarlos Tienes El prefijo La longitud máxima Y el sistema autónomo A veces Tienen Un Barra 32 De pv6 El máximo Que ponen Es un Barra 32 Y el sistema autónomo 65.508 Y luego empiezan A propagar Barra 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 32 Barra 36 Entonces Ese filtro No lo deja pasar Y lo toma como inválido Pero el máximo Es un Barra 32 Entonces Hay un montón De cursos Hay un grupo Que se llama Manners La CNIC Tiene una La página De preguntas Frecuentes Es excelente Está en castellano Está en español Para 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 poder utilizarlo Y Ahí como funciona Ya Es todo un tema Algo Pero No podemos conversar No ahora No ahora O que Tomás Diz O que Tomás Diz O que Tomás Diz O que Tomás O que Tomás O que Tomás Diz Que a medida Que os proveedores Começam a habilitar Validações Originais Como se Continuasse Então Todas São Alguns Incidentes De pânico Los calles De Google Vendieron La validación De WPKI Y ahí se generó Como una corrida Que la vimos De hecho Vimos pasar La cantidad de robas Pasó lo mismo Cuando A TIT En Estados Unidos Para los tránsitos Empezó a pedir lo mismo También Tipos corridas bancarias Pero corridas de robas Este A ver Todos funcionamos Un poco así Cuando nos aprieta El zapato Ahí vamos Y hacemos cosas Para resolver El problema Yo ni siquiera diría Que están bajos Me parecería Que está bastante bien Si Demoró mucho tiempo En llegar A una cierta Auxilio Gracias Bueno Un poquito Queriendo aclarar La participación De mi compañero De Bolivia Tal vez Lo que él está Planteando Es un tema Más básico Es decir Sabemos que La comunidad Es abierta Para los que han participado En algunos LACNICS Entendemos Y ya entendemos Cierto nivel de discusión Técnica Claro Pero Hay que entender Que en un ISP pequeño Las cosas están juntas No temas de infraestructura De subter Están juntas En cambio Una empresa más grande Eso ya está completamente Separado En un sistema De departamentos Es como que El nombre de Bolivia Hoy Están empresas muy grandes El nombre de discusión Y empresas muy grandes Están en otra escala Alguien que está hablando Tres idiomas Y ya está El nombre de discusión Que pueden tener Los que están empezando Entonces Que simplemente Puedan aclarar Que esta es una comunidad Abierta Se puede abrir De otro grupo técnico De discusión Donde hay más temas básicos Y así La gente va escalando Llega al nivel Que necesite Para 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 Llegar A la comunidad Y hacer que el BGT Funcione lo más Ordena posible De hecho Podría estar entrando A esto Con una brecha Bastante grande Que se está reduciendo Muy rápidamente Yo creo que es Muy bueno Que en este momento Se apliquen medidas De capacitación Para que ya no Comentamos los errores Que se han hecho antes Es más fácil Hacer algo nuevo Que cambiar el gobierno Un último comentario No hay pregunta estúpida Como era Ariel No hay pregunta estúpida Es peor Escribir el comando En producción Y que se caiga Toda la red Si bien van a ver Que los exponentes De aquí Tienen un nivel Muy alto técnico Hay referentes Lo estoy viendo Hugo de DNS Hay referentes Con conocimiento Muy alto También Aceptamos las preguntas No hay pregunta estúpida Yo no nací Sabiendo DNS Hugo no nació Sabiendo DNS Carlos no nació CTO de LACNI Nos fuimos haciendo Justamente Nos fuimos haciendo Trabajo De experiencia De romper el router A las 3 de la mañana De poner mal El prefijo Sí que dejaba De funcionar A las 3 de la mañana Probaba el prefijo No hay más Una última pregunta Un comentario Ariel Weger Lembre que tiene un presente Para las preguntas Aproximense Aqueles que participan Tienen un micrófone Que van a recibir un presente Tomás ¿Ten algún Repositorio O hay algún lugar Onde estén anotados Onde estén Registradas As comunidades De centenas de milhares De proveedores Porque yo siempre recurro Para el wiki Para el wiki Que tiene un estado Interesante Que tiene más o menos Interesante A la administración Hay algún lugar Onde yo pueda ir a ver O que significa Cada comunidad De centenas de milhares Que mencionaste Hay una página de web Que es un consultor De internet Que en un momento Apuntó todas las comunidades No me acuerdo Que tiene ahora El nombre Pero lo que hago yo La verdad Es Google A S1264 Tal vez sería un proyecto Para armar Los que lo tienen Sería bonito Que estén siempre Bien documentados Son los igispes Muy bien Un aplauso Gracias Para tomar Lint Nosso keynote